¡Hola, hola! Mis amores, ¿cómo están? Soy yo y bienvenidos a mi canal y tuyo si ya estás suscrito. ¡Hola! Mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Y sí, así como lo están viendo en el título, hoy voy a estar viendo con qué me sorprende mi cajita de BoxyChart del mes de octubre. Te invito a que te suscribas, que me regales un like. Y bueno, te recuerdo también que aquí abajito en la cajita de descripción te voy a estar dejando un link de BoxyChart en el cual tú puedes entrar y suscribirte si quieres tener esta maravillosa, preciosa, divina cajita de BoxyChart mensual. Y recuerda que cada mes varía el producto. Antes, antes que empecemos con el video, te recuerdo que esta es una cajita limitada. Así que si tú quieres comprar la cajita de este mes de octubre, tienes que apresurarte para que no se agote porque esta cajita, la verdad que viene divina, viene muy completa. Pero bueno, ya mucho bla bla bla, mejor te dejo con el video para que veas que me trajo mi cajita de BoxyChart. ¡Empecemos! Bueno mis amores, aquí está mi cajita y pues al abrirla, vienen cosas muy bonitas. Les voy a estar mostrando rápidamente y luego vamos a ver detalladamente. Lo primero que trae son pestañas postizas, sí, pestañas postizas. Trae una mascarilla, trae un corrector, trae una paleta de maquillaje y adivinen que también trae un set de brochas. Ahora sí, miremos detalladamente. Me voy a estar aplicando aquí en lo que les voy leyendo lo que dice. Esta mascarilla hidratante es natural y ultra mega hidratante. Actúa para reducir la hinchazón y dar a la piel vida, brillo y luminosidad. Es perfecto para antes del maquillaje, por la tarde o por la noche. Es natural, libre de cueldra animal y solo tarda 5 minutos en funcionar. Me la voy a estar aplicando por todo el rostro y voy a dejar actuar durante 5 minutos. Bueno ya me pasé a retirar mi mascarilla y siento mi rostro tan suavecito y con un olor tan agradable. En serio esta mascarilla huele tan tan rico. Sus principales ingredientes es el café y el cacao. O sea, esto huele delicioso. Bueno mis amores, estoy muy asombrada. Yo después de aplicarme la mascarilla, pues bueno dije, ok ya está. Me dejó suavecito mi rostro y nada más porque no se miraba como que ese glow. Pero ahorita que apliqué mi base de maquillaje para seguir utilizando los productos que me llegaron. O sea, quiero que vean este brillo tan natural, tan precioso que se me ve. No tengo iluminador ni nada. Únicamente difuminé mi base con mi esponjita. Y quiero que vean tan bello. Tan bello que se ve. Por eso dice que es ideal para usar antes del maquillaje. Ahora sí, ya vuelvo. Listo, ya volví. Me encanta, me encanta, me encanta. Otro producto que voy a estar probando es este corrector de la marca Dove of Color. Lo agarré, lo agarré. Este corrector multitarea de cobertura total. Tiene una fórmula ligera, fácil de mezclar. Oculta las ojeras y toda imperfección de la piel. Wow. Con esa descripción promete mucho, pero bueno, vamos a probar. Quiero ver el color que me mandaron. Es como mi tono de piel. Pero recuerden que el corrector tiene que ser un poquito más claro que nuestra base, nuestro tono de piel para que realce, para que resalte de iluminación y toda esa cosa. Pero bueno, está bien, está bien. Para tapar las ojeras está bien. Voy a estar difuminando. Ok, se difuminó la verdad bastante bien, bastante rápido. La verdad está muy bien. Vamos a ver cómo se comporta el resto del video. Listo, mis amores. Ya tengo mi rostro, un contorno y todo. Ya estamos listos para seguir probando lo demás que viene en mi cajita. Y bueno, lo otro que vino es esto. Es un kit de brochas de la marca Luxie. No tengo idea la verdad cómo se pronuncia. De qué es carita. Yo sé qué es carita. Y no me equivoco. Estas cinco brochitas tienen el precio de $40. La mascarilla que me apliqué, no les dije el precio, se me olvidó. Pero tiene el precio de $21.95. Y el corrector de la marca Dove of Color tiene el precio de $24. El kit de brochas trae su propia empaque. No, esta no es cosmetiquera. Bueno, díganme su empaque. Cada brochita viene en su protector. Y bueno, miren, aquí están las cinco brochitas. Estas están suavecitas. Voy a estar utilizando estas. Y bueno, esta no es brocha. Es para la cejita y toda esa cosa. Voy a estar utilizando estas brochas. Con el otro producto que llegó. Que es de la marca... No tengo la verdad idea de cómo se pronuncia esto. Aquí dice Ciate London. Seguramente no se pronuncia así. Al abrirla... Miren qué tonos más bellos. ¿Acaso no está preciosa la paleta? Como ven, solo tiene uno, dos, tres, cuatro colores mate. Este azul está precioso, está divino. Pero tiene como destello. Bueno, lo vamos a estar probando en los ojos mejor. Porque recuerden que los bachas nunca es igual que aplicártelo en tus ojos. Y bueno, dejando por un lado las sombras. Miren el señor espejo. El señor espejo que tiene. Me encantan las paletas que traen su espejo. Y bueno, vamos a empezar a probar esta paletita. El primer color que voy a estar probando es este. Vamos a ver. Bueno, pues sí, tiene bastante exceso de polvito. Aquí se ve. Y... Bastante exceso. Voy a estar poniendo este color en todo mi párpado. Uf, sí es bien polvosa. Y la brochita, la verdad, está muy bonita. Siento que está bien suavecita y difumina bien fácil. Ok, esta paleta está demasiado polvosa. Voy a agarrar aquí. Voy a retirar el exceso. Y no sé si la cámara lo voy a captar. Pero quiero que vean que cuando yo lo paso aquí... Se levanta el polvo. No, no creo que lo capte la cámara. Pero Dios mío, tiene mucho exceso de polvo. El segundo tono que voy a estar agarrando con la misma brochita será este de aquí. Que me llama mucho la atención. De igual manera, vean, es bien polvoso. Y este color lo voy a estar poniendo... Ay, pero está precioso, precioso el color. Lo voy a estar poniendo bien en mi cuenca. Bueno, mis amores, así va. Miren, me encanta el color. Algo que sí estoy viendo de esta paletita. Que tiene tantos como maquillajes para noche. Porque tiene colores oscuros, colores neutros. Y tanto como maquillajes claros, maquillajes más naturales, maquillajes para el día. Como sea, porque tiene colores claros. Yo voy a estar haciéndome un maquillaje natural. Voy a estar haciendo una cuenca. El color que ahora voy a estar aplicando será este. Bueno, este kit de brocha no me trae una brocha tipo lengua de gato. Una más chiquita. Así que me toca hacerlo con esta gran dototo. Con el otro lado de la brocha voy a estar agarrando este color. Y lo voy a estar poniendo aquí en el centro. Ahora voy a estar agarrando este color. Y lo voy a estar poniendo aquí en el lagrimal. Wow, sí está súper bonito. Como iluminador funciona súper bien. Voy a pasar con el último producto. Para que continuemos con los ojos. Y voy a estar utilizando estas pestañas. Que son de la marca Lava Lashes. Tiene el precio de 19 dólares con 99 centavos. Barata, barata que se diga. Pues no lo es. Miren, ahí creo que se nota. Es así como piel de serpiente. Uy. Al abrirla. Pues aquí están. Se ven que son naturalitas. Voy a estar sacando esto. Porque aquí veo que trae una nota. Son unas instrucciones. Pero pues yo ya sé cómo ponerme las pestañas. Así que gracias. Así son las pestañitas. Están bien naturalitas la verdad. Voy a estar sacándola. Y la manera en que se saca una pestaña postiza. Es agarrarla de la esquinita aquí. Y levantarla así con cuidado. Voy a estarla poniendo ahora en mi párpado. Para ver si está demasiado grande para mí. Y sí que lo está. En ese caso que hago es agarrar mi pestaña. Y cortarle una puntita aquí. Que tiene que ser la puntita externa. Ahora me la pongo otra vez. A ver si ya está buena. Sí o necesita. Que le corte un poquito más. Creo que sí. Un poquitito más. Le voy a quitar. Ok. Y ahora sí. Quiero mostrarles. Quien quiere estar aquí. En las piernas de mamá. Mi chiquita. Ella aquí está. Y su hermanito durmiendo. O sea. Si no es una bendición. Es la otra. Ahora sí. Ya que ya está lista mi pestaña. La voy a estar poniendo. A ver qué tan fácil es de ponerla. La voy a estar metiendo aquí. Jalo para acá. Luego agarro esta puntita. Y jalo para adentro. Que quede bien pegada de las esquinas. Eso es muy importante. Porque si se nos empieza a levantar de ahí. Pues se nos despega. Ahora que ya la acomodé. Voy a pasar. A apretarla. Para que pegue bien con mis pestañitas naturales. Y ya está. Súper fácil de poner. Y está. Está grandísima. Quiero que vean qué grande es. O sea. Se miraba bien natural. Pero miren. Qué grande es. Pero de frente. Se ve. Muy. Muy. Bella. Me voy a poner la otra. Y ya ven. Listo. Ya volví. Wow. 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 Diría mi perrita. Estas pestañas están divinas. O sea. Se ven preciosas. 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 Me encantan. La verdad. Para terminar mis ojos. Voy a estar utilizando este color. Y voy a estar poniendo aquí. Bien pegadito a mis pestañas postizas. Voy a pasar a terminar mi rostro. Y ya vuelvo para dar mi conclusión. Y bueno mis amores. Este sería entonces el resultado final del maquillaje. La verdad. A mí me gustó mucho el resultado final. Me encantó la mascarilla. Me encanta que me dejó así como que mi piel bien hidratadita. Así bien brillosa. Como jugosita. Bueno. En conclusión. Me gustó mucho la mascarilla. Las brochas también me gustó. Para ser muy honesta. Se me hace demasiado caro. O sea. 40 dólares. 4 brochitas. Bueno 5. Pero el otro no es como que una brochita para difuminarte sombras. Se me hace la verdad bastante cara. Yo. En lo personal. Yo no lo compraría. Gracias a BoxyChart que me la mandó. Pero yo no la compraría. Hay muchas. Muchos en el mercado. Yo tengo de hasta de 12 dólares. Y te vienen 12 brochas o 24 brochas. Y la verdad funcionan súper bien. Pero bueno. Siempre agradecida con BoxyChart. Por mandarme esas cositas tan bonitas. Que si no es de esa forma. Creo que yo nunca lo probaría. El corrector la verdad está bastante bien. Cubrió bien mis ojeras. No es el tono adecuado para mi piel. Pero la verdad está muy bonito. Lo seguiré usando. Por supuesto. Claro que sí. La paleta me gustó mucho. La verdad está muy bonita. A pesar de que es demasiado polvosa. Muy polvosa. Pues los colores están lindos. A mí me gustó el resultado final. Sin duda alguna la voy a seguir utilizando. Voy a seguir probando. Porque tiene tanto como colores neutros. Como colores más suaves. Más coloridos. Más naturales. Más oscuros. O sea. La paleta tiene mucha variedad. Y la verdad está muy 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 bonita. Por último. Las pestañas que les digo. Me encantaron. Las pestañas. Es el toque del maquillaje. Estas no fueron la excepción. Me gustan. Me gustan. Como quedaron. Y bueno. Siempre agradecida con Voxy Char. Porque siempre me enamoro de cada producto que me mandan. Si ustedes no saben. Voxy Char es una suscripción mensual. De 25 dólares. Pues yo compro la de 25 dólares. Porque hay hasta de 35 dólares. Hasta de 50 o 55 dólares. Por ahí. Depende cuál es la que tú quieras comprar. Yo compro la más económica. Porque pues. Con esto es más que suficiente para mí. Pero pues también tú puedes acceder. A más cajitas. Si tú gustas. Yo aquí abajo. En la cajita de descripción. Te voy a estar dejando el link de Voxy Char. Donde tú puedes entrar. Suscribirte. Ya sea por esta que es mensual. Por otra que también es mensual. O por otra que es de cada 3 meses. Como tú gustes. Espero este video te haya gustado. Si es así. No olvides regalarme tu lindo like. También suscribiéndote a este canal. Si aún no lo has hecho. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Claro que sí. Si Dios lo permite. A la próxima. Bye. Se cuidan.